Hola niños, es la hora para mi tiempo con abuelita Ruth. Lentes puestos y libro encima. Hola, hombre mosca. Escrito por Ted Arnold. ¿Estás listo? Leamos. Capítulo 1 Una mosca salió a volar. Quería comer algo. Algo sabroso. Algo pegajoso. Un niño salió a caminar. Quería cazar algo. Algo muy especial. Algo para llevar al concurso de mascotas. Uy, se chocaron. El niño atrapó a la mosca y la metió en un frasco. Dijo, la mosca estaba enojada. Quería ser libre. Se puso a dar pisotones y dijo... El niño se sorprendió. ¡Sabes mi apodo! ¡Eres la mosca más inteligente del mundo! Capítulo 2 Buzz llevó la mosca a casa. ¡Esta es mi moscata! Les dijo a sus padres. ¡Es muy inteligente! ¡Puede decir mi apodo! ¡Ajá! ¡Escuchen! Buzz abrió el frasco y la mosca salió volando. ¡Las moscas no pueden ser mascotas! Dijo su papá. ¡Son insectos! Sacó el matamoscas y la mosca gritó... ¡Buzz! Entonces, Buzz corrió a su ayuda. La rescató. ¡Tienes razón! Dijo su papá. ¡Esa mosca es muy inteligente! ¡Oh! ¡Necesita un hombre! Dijo la mamá. Buzz pensó un momento. ¡Hombre mosca! Dijo Buzz. Y, hombre mosca respondió... ¡Buzz! Era la hora del almuerzo. Buzz le dio a hombre mosca algo de comer. Hombre mosca estaba muy contento. ¡Ah! Capítulo 3 Buzz llevó a hombre mosca al concurso de mascotas. Los jueces se echaron a reír. ¡Es de mascotas! Dijeron. ¡Las moscas son insectos! ¡Ja, ja, ja! Buzz se puso muy triste. Abrió el frasco. ¡Vete, hombre mosca! Dijo. ¡Las moscas no pueden ser mascotas! Pero, hombre mosca se había encariñado con Buzz. Pensó un momento y comenzó a hacer piruetas. ¡Ja, ja, ja! Los jueces estaban asombrados. ¡Oh, la mosca puede hacer trucos! Dijeron. Pero, las moscas no pueden ser mascotas. ¡Ja, ja, ja! Entonces, hombre mosca dijo... ¡Buzz! Los jueces estaban aún más asombrados. ¡Oh, la mosca sabe decir el apodo del niño! Dijeron. Pero, las moscas no pueden ser mascotas. ¡Hm! 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 Se lanzó en picada hacia abajo y aterrizó en el frasco! La mosca conoce su frasco, dijeron los jueces. Así que dejaron que Hombre Mosca participara en el concurso. Hasta ganó un premio. Y así comenzó una hermosa amistad. Hasta allí. Bueno, gracias por haber visitado nuestro canal. Si te gustó, dale like. Y recuerda, suscríbete. Hasta luego. Sigue leyendo. Adiós.